Bienvenidos a esta guía que tanto me han solicitado para saber cuál es el rol ideal para comenzar de la mejor manera en Sinoalice. Espero que antes de ver este video se hayan pasado viendo mi guía de novatos, aquí el link, y si no lo has hecho, vete primero a ver este video y luego vuelves acá, para saber de qué estamos hablando, ya que me voy a asumir que conoces algunos términos a los que me voy a referir. Bueno, Sinoalice, siendo un gacha, basa su sistema de obtención de objetos y personajes en el azar, y recién comenzando el juego te regalan un rol en donde vienen tus primeros 11 ítems, donde en su mayoría te saldrá mucha basura, pero de pronto eres muy muy afortunado y te salen varios ítems de difícil obtención. Ah, y antes de proceder, no vas a perder todos tus regalos de pre-registro por hacer el re-roll. Los regalos de pre-registro te lo dan una vez que has firmado un contrato con Parra y Noya, y ahí sí ya no hay vuelta atrás para poder repetir tu rol. Así que no vas a perder tus regalos de pre-registro por hacer re-roll, y además de eso, no firmes el contrato con Parra y Noya, sino hasta que estés satisfecho con lo que obtuviste en este primer rol. Estos datos son muy importantes, pero no los voy a volver a repetir, así que espero no ver más de esas preguntas en los comentarios, por favor. Ok, bueno, entonces, una vez descargado e instalado el juego, Parra y Noya te van a dar el primer rol, vas a obtener estos 11 libros. Los que están brillando tienen asegurado un ítem de nivel S para arriba, los demás son ítems de nivel A para abajo, o sea, en su mayoría basura. Nuestro objetivo a conseguir para este rol es un arma S o SS que te desbloquee el oficio de un personaje. Por supuesto que mientras más armas con oficios te salgan, mejor aún. Y claro, armas adicionales SS aún sin oficio ya es toda una bendición de Taro en este punto. Las armas con oficio disponibles de salida en Japón fueron 5, es muy probable que en la versión global sean las mismas. Estas son, el Báculo de Restricción, un arma SS que desbloquea a Alice como Cleric, la Espada Depravada que desbloquea a Cenicienta como Breaker, el Violín de Lucidante que desbloquea a Gretel como Minstrel, el Grimorio de la Dependencia que desbloquea a Pinocho como Sorcerer, y el Báculo del Sufrimiento que desbloquea a Kaguya como Cleric. Si en tu primer rol no te han aparecido ninguno de estos, yo recomiendo que hagas el procedimiento en tu móvil para hacer el reroll nuevamente. Para celulares Android que no están ruteados, tienes que eliminar la información de la app luego de cerrarla, obviamente, siguiendo esta dirección. Vas a tus ajustes, aplicaciones, sino Alice, y eliminas todos los datos de caché y almacenamiento que están guardados en el celular de esa aplicación. Para celulares con iOS, tienes que borrar la aplicación completa y volverla a descargar desde la App Store. Y así puedes continuar haciendo este rol inicial hasta que estés satisfecho con el resultado. Si quieres saber cuál es el rol ideal definitivo para esta primera ocasión, el youtuber Tectone nos ha dado la respuesta, y es que el buen hombre ha hecho más de 300 a 400 rerolls para obtener esta belleza, donde obtiene 3 armas SS con oficio incluido en una sola jugada. ¡Qué pasada! Pero ahí está la cosa, las probabilidades de esta maravilla son de 1 en 400. En poder obtener algo así sería toda una vida, básicamente, desde un celular. Yo recomiendo que si te sale un arma SS con oficio y otras armas SS adicionales, ya puedes irte tranquilo. Tal vez si eres un poquito exigente, buscarte al menos 2 armas SS con oficio incluido y ya con eso tienes un buen comienzo. Ah, dato adicional. Que un arma venga con el oficio de un personaje no significa que esa arma no la vaya a usar otro personaje. Todas las armas pueden ser usadas por todos los personajes siempre y cuando cumplan con el rol específico de ese ítem. Y bueno, eso es todo en la guía de hoy. Espero que les haya sido útil, ya que estamos apenas a unos días de comenzar a jugar Sinualis y nunca está de más estar aún más preparados para que todos comencemos fuertes desde el inicio. Suscríbanse, denle like y compartan el video o si quieren más de este contenido. Nos vemos en otra.